¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, como se pueden dar cuenta, en este video vamos a estar hablando de una app para editar fotos, pero no es cualquier app. Yo en verdad he estado viendo esta aplicación por todas partes. Siempre me salen en TikTok videos de cómo puedes editar y lo que puedes hacer en esta aplicación. Yo ya se les había recomendado antes, les estoy hablando de Epic o Epica. Sigo con la incertidumbre de saber cómo se pronuncia exactamente, pero el punto es que me tiene impresionada lo fácil que es de editar en esta app y lo profesional que quedan las fotos con los efectos. Así que en esta ocasión se las voy a mostrar en detalle. Ya tengo un par de videos en el canal hablando de otras apps de edición y cuéntenme si les gustaría que probáramos alguna otra, déjenlo en la parte de los comentarios. Ok, no sé si ya les dije esto, pero la aplicación es gratuita tanto en Android como en iOS. Entonces les dejo el link de descarga en la cajita de información junto con mis redes sociales que saben que son estas y ahora sí vamos a empezar a editar fotos. Me corré un poquito justo para que ustedes puedan ver en la parte de acá qué es lo que voy a estar haciendo. Lo primero que vamos a hacer es obviamente abrir la aplicación. Le vamos a dar clic acá y nos va a redireccionar a la galería, así que ahí vamos a buscar la foto que queremos editar. Justo yo voy a editar esta porque siento que me ayuda a mostrarles todas las opciones que tienen acá en la aplicación y los efectos y qué cosas pueden hacer. Entonces, lo primero que tenemos son las plantillas, es algo que ya viene predeterminado. Siento que son más como para hacer edits. Saben como este tipo de edits que le hacen a las personas súper famosas, como los fandoms y ese tipo de cosas, me recuerdan mucho a eso. Entonces, vienen como diferentes efectos. En lo personal, a mí me gusta mucho este. Siento que justo con esta foto funciona un montón. Trae muchos, en verdad, así que no voy a ahondar demasiado. Pero tienen esta opción, así que si ustedes quieren pueden entrar a mirar todo lo que pueden hacer con las plantillas. Luego empezamos con retrato, que acá hay varias funciones para modificar la foto. La primera opción que encuentren acá es recortar fondo y la verdad es que lo hace tan bien. O sea, a mí me dejó impresionada de lo bien que la aplicación logra seleccionar qué parte quieres y qué parte no. Entonces, igual, por ejemplo, acá lo hace de manera automática, pero si ustedes ven que, no sé, hizo falta, por ejemplo, acá el pantalón, entonces yo me voy a la parte de contorno, modifico el pincel y simplemente pinto donde quiero y la aplicación automáticamente coge la parte que le sirve y la que no, simplemente no la pinta. Creo que acá lo pueden ver mejor, pero de verdad es muy bueno. Y acá con el ojito pueden ver cómo se vería la imagen. Entonces, 10 de 10. Tienen remodelar. Que esto lo que hace es que puedan modificar el rostro, ¿ok? Yo no soy la más fan de estas opciones, honestamente no suelo usarlas, pero sí, no sé. Por alguna razón la pose quedó rara, sienten que su rostro se ve, no sé, diferente o algo así. Bueno, tienen estas opciones. Yo lo único que les aconsejo es que si las van a usar, las usen con mucho cuidado porque la idea de editar las fotos tampoco es vernos completamente diferentes a quienes somos realmente, ¿ok? Solo quería decirlo. Como les digo, en remodelar tienen muchas opciones justo para modificar el rostro. Pueden modificar específicamente ojos, cejas, boca, etc. Luego tienen piel, que acá en piel la pueden suavizar un poquito más, pueden modificar los poros, reducirlos, arreglar alguna imperfección. Yo, como les digo, todas estas opciones que son así tipo de modificar el cuerpo o el rostro, les aconsejo que si lo van a usar, lo usen con mucho cuidado. Como que yo las usaría para cosas muy específicas si veo que, no sé, por alguna razón hay un puntico, una cosa rara que quiero quitar. Lo usaría como para cosas muy puntuales, pero igual, que sepan que tienen todas estas funciones acá. Igual en esta parte de retrato tienen retocar, tienen maquillaje, entonces yo qué sé, si por alguna razón en la foto la piel se ve un poco pálida o si quieren como resaltar alguna parte, pueden utilizar estas opciones. Luego tienen esta que en lo personal me encanta y siento que esto hace que la aplicación se sienta más profesional y es esta de Liquify. Esta opción me parece súper buena justo para arreglar algunas cosas en la foto. Por ejemplo, algo para lo que sirve muy bien esta herramienta es para cuando se toman una foto y el cabello, por alguna razón, no sé, se ve muy esponjado o se ve algún pelito raro, no sé, quieren modificar ese tipo de cosas. Esta opción les permite alar una parte de la foto o reducir una parte de la foto. Simplemente lo que hacen es tomar el dedito que dice Liquify y luego alan la parte que quieren y van modificando lo que ustedes quieren dentro de la foto. Como les digo, sean muy sabios a la hora de utilizar este tipo de herramientas porque usualmente esta opción la usan a veces como para reducir cintura, ampliar las caderas y luego también eso se nota un montón en los fondos y demás. En lo personal siento que es una excelente herramienta, pero úsenla con cuidado, justo como para hacer que la foto se vea más pro y no que modifiquen cosas que luego se vean un poco extrañas. Y luego si quieren corregir, no sé si se les fue mucho este efecto, simplemente tocan acá y vuelven a su foto original y eso es todo. Luego tienen la opción de iluminador, que esta parte me parece genial y lo que hace esta herramienta es añadir una luz adicional dentro de la foto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta de Sunset, ustedes pueden modificar el color, la intensidad, el tamaño y me gusta mucho como justo para recrear este efecto que hacen las lámparas que ahorita están súper en tendencia. Tienen varias opciones acá, entonces como para darle otro estilo a sus retratos o a sus fotos siento que funciona muy bien. Luego tenemos Mosaico y esta opción a mí me parece súper divertida. Tienen en la parte de abajo diferentes pinceles y lo que pueden hacer en resumen es blurear de esa forma. Es decir, si yo elijo por ejemplo este, lo que voy a hacer es como, no sé, pintar, desenfocar el fondo pero justo de la forma que tiene ese pincel. Si elijo este que es como un crayón más grueso, bueno, pues me va a pintar de esa manera ustedes pueden editar el tamaño de cada pincel y, no sé, me parece chévere como para darle un toque a diferentes fotos, no sé si tienen un retrato muy específico, pueden jugar con estas opciones. Luego tenemos altura y cuerpo que en resumen es similar a lo que les dije de modificar la cara entonces lo pueden hacer con el cuerpo. Altura puede servir para cuando toman fotos del cuerpo completo pero que, no sé, las tomaron en un ángulo raro y de repente se ven súper chiquitos. Bueno, con la herramienta de altura pueden modificar ligeramente para que no se vean como tan aplastados, ¿saben cómo? Pero muy poquito. Luego tienen la opción de pintar que básicamente pueden elegir alguna de estas tonalidades o con el gotero pueden elegir algún tono que esté dentro de la foto y luego pintar. Esto me parece súper útil. Algo que yo suelo hacer, por ejemplo, es que no sé si en la foto de pronto el blush no se ve tan saturado como yo quisiera. Bueno, yo elijo justo la tonalidad que creo que me puede servir y con el pincel voy pintando solo en esa parte. Algo muy pequeño, o sea, tienen que poner la opacidad casi al mínimo y lo van haciendo poco a poco y creo que esos detallitos hacen que las fotos se vean mejor. Y luego también tienen este pincel de brillantina, diamantina, glitter, como sea que lo conozcan, donde simplemente pueden poner como... justo como brillitos dentro de la foto. Está cool, divertido. Y por último tienen la opción de cabello. Oigan, esta opción me parece súper útil. Les voy a decir para qué. Para cuando quieren hacerse algún cambio de look y no están seguras o seguros si les va a quedar bien. Simplemente tómense una foto, entren a esta opción y verifiquen si se van a sentir cómodas o cómodos con esto. Y no sé, me parece muy cool. O igual, si quieren hacer como una foto así súper pro editada con un concepto y les sirve justo esta parte de modificar el cabello, pues pueden hacerlo. No sé, está bastante divertido, así que también encuentran esta opción. Luego tenemos filtros, que acá hay varios. No voy a ahondar mucho porque esto es como lo típico que hay en diferentes aplicaciones de edición de fotos. Entonces, luego está el menú de ajustar, que estas son las típicas herramientas técnicas para editar la foto. Pero hay una en particular que me parece muy útil y es la de eliminar. Por ejemplo, si yo en esta foto quiero quitar el árbol que está en la parte de atrás, simplemente toco esa opción, luego modifico el tamaño del pincel y voy a pintar sobre la cosa que quiero quitar dentro de la foto. Y automáticamente el algoritmo de la aplicación va a tomar qué partes sirven para tapar esa cosa que quiero quitar, básicamente. La verdad es que lo hace muy bien y justo para limpiar un poco más las fotos. Si, no sé, algo en el cielo no les gusta, si hay basurita dentro de la foto. Esta es una excelente herramienta, así que sí. Ok, vamos a una de mis partes favoritas de esta aplicación, que son los efectos. Les voy a mostrar estos dos que están justo en la parte del principio, en la parte de Hot, que creo que Hot son los que justo se están usando más dentro de la aplicación, ¿ok? Entonces, tenemos este que a mí me impresiona que se llama Clear Sky y básicamente te arregla el cielo. Es decir, como se dan cuenta en esta foto, el cielo está ligeramente muy nublado, entonces casi no se ve el color del cielo. Y lo que hace la aplicación, número uno, es modificar el cielo. Y número dos, te pone como cierto filtro azulito. Si tú no quieres el filtro, puedes simplemente tocar en el efecto y luego reducir la intensidad del filtro, si quieres quitárselo por completo o si quieres como intensificarlo mucho más. Lo mismo con la opacidad del cielo. Y díganme si esto no se ve demasiado real, o sea, eso es lo que a mí más me impresiona. Estoy como... fascinada. Lo mismo con esta opción que se llama Pink Sky. Es muy similar, solo que pinta el cielo de color rosa. Y acá igual, les pone como un filtro rosa, pero si ustedes quieren, se lo pueden quitar a la foto. Ok, al lado, por ejemplo, tenemos el Gold Glow. También tenemos este que es Rose Gold, que estos dos ponen como brillitos dentro de la imagen. Y todos los pueden como de cierta forma personalizar si los tocan y entran directamente al efecto. En la parte de Blur, tal vez en esta foto no sé bien cómo se vea, pero en lo personal me fascina cómo se ve. Tenemos, por ejemplo, este de como tres clones y me encanta. O sea, ¿saben para hacer este tipo de como fotos donde hay algo en movimiento y que siento que se ve súper lindo? Con esto lo pueden hacer. Y tienen un montón más, o sea, tienen diferentes como desenfoques de este estilo que les muestro. Luego tienen algunas luces. Tienen Blink, que justo es como, no sé, brillitos con diferentes formas. Algunas texturas tienen... Bueno, ya es cuestión de que ustedes entren a mirar, pero en verdad hay muchas opciones. Luego tenemos Sticker. En resumen, les dejo añadir Stickers dentro de la foto. También pueden añadir texto. Tienen Cepillo, que este es similar al pincel que les mostré anteriormente. Es decir, ustedes eligen una de estas opciones y luego tocan en la foto para pintar, como, no sé, con ese efecto. También tienen Agregar foto, pueden cambiar el fondo y Filtro IA, que básicamente es como si fueran una caricatura o algo así. Pero ya pasamos de tener una foto súper básica como esta a tener estas opciones de edición. Y aquí les dejo algunos otros ejemplos utilizando diferentes efectos en estas fotos. Y ya, básicamente eso es a grosso modo lo que ustedes pueden hacer dentro de esta aplicación. Quería también decirles que las opciones Premium que ustedes encuentran dentro de la app son totalmente gratuitas. Que eso a mí me parece lo máximo porque no tienen que pagar más por acceder a diferentes efectos. Amamos, claro que sí. Y sí, díganme si ya la han probado, si les gusta. A mí en lo personal me encanta esta aplicación. Siento que es demasiado fácil, como les decía, y muy práctica a la hora de editar. Se las recomiendo, recuerden que les dejo el link en la información. Cuéntenme si quieren que probemos alguna otra aplicación de editar fotos o video, no sé, lo que quieran. Ustedes solo pongan en la partecita de los comentarios qué cosas quieren ver. Y sí, básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sea bastante útil. Y si llegan a editar alguna foto claramente, etiquétenme en su Instagram para yo poder verlo y estalquearlos. Y ya les voy a estar dejando por aquí una, iba a decir una aplicación. Les voy a estar dejando por aquí otro video que sé que les va a gustar mucho. Solamente hacen click para verlo. Y si no están suscritas o suscritas, les invito a suscribirse por aquí haciendo click. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.